Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy pronto y bien. Les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a comenzar, pero antes pido disculpas con anticipación por si acaso de fondo escuchan por ahí un taladro o un martillo. Es que aquí arriba están haciendo obras y yo no sé qué están reparando. Yo no sé si el vecino se fue y están arreglando algo o qué sé yo, pero no paran los desgraciados, no paran por nada. Vayan a descansar, a comer, qué sé yo, es que cómo les gusta trabajar. Dios mío, pero bueno, hoy chicos, vamos a continuar con las aventuras del universo de Warframe y en esta ocasión quiero hacer esta aventura de acá, la máscara de Revenant, porque creo que ya cumplimos con los requisitos y para esto nos vamos a ir ahora mismo a Zetus. Así que entramos por aquí y ¿dónde es que está la tierra? Está por acá. Muy bien chicos, Zetus, vámonos para allá. Tranquilito al tranquilito. Muy bien chicos, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer... Señor, ¿cómo está? Estoy haciendo una introducción. Si es que me... Uy, uy, señor, espacio personal, espacio personal, por favor. Adolfo, bueno, mejor vámonos rápido. Viaje rápido, vamos a ver cómo está la reputación. ¿Dónde es que era esto de la reputación? Aquí no, mascota, hook, no, 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 no. Acepta contratos, máscaras. Ah, marca, aquí era, aquí era. Muy bien, aquí está, con este señor, eh, ¿qué dice? Una máscara única, ahí está, perfecto, sí tenemos la reputación necesaria, ¿qué dice? Increíble, tal vez mágica, ojo. Es, es, es que... Lo que sea. Máscara, exacto, esta es la opción que queríamos. A ver, dime, ¿qué traes? Estupendo, realmente la adoro, mira. Para ser honesta, Onko hizo esta máscara y es una pieza espeluznante. Él le puso unos ojos muy raros en ella, dijo, la un un, elige, ay, yo, no entendí esa parte. Un, elige, es corto para las pesadillas y cacerías salvajes, Bobby. Divertido, ¿no? El espíritu de la torre eligiéndome. Y ni siquiera estoy a la altura. Ok, y ya empezaron con el taladro, Dios mío. Supongo que eso me hace, no ha leído nada. El trabajo del llamado de la torre era de mi primo, ¿qué? De Mucca, o como se pronuncia. Lo era, y bien, compré la máscara, Tendo. Claro que sí, depende cómo está el precio, claro está, a ver. ¿Cuál es la máscara de... ¿Es esta? Máscara de Trinity, no señores, máscara de madre, tampoco. Máscara de... Tampoco, máscara de madre, no. Ah, es esta, es esta, es esta. ¿Es esto? Construido bajo las especificaciones de Unum y ajustado con lentes prismáticos proporcionados por el Rakis Onko. ¿Es este? Es que tiene que ser esto, porque no creo que sea el pistón colmillo o el torco colmillo, ni nada de estas cosas, ¿verdad? El plano de... ¿Esto qué es? La lanzo una brillante, venga. Bueno, no nos desviaremos, no nos desviaremos. Vamos, es esta. Es que tiene que ser esta. Por lo que es un espíritu de Zetus, y estos no son tan fáciles de encontrar, pero bueno, la compramos. ¿Qué más da? Ahí está. Uy, qué... ¿Estamos seguros de esto, chicos? ¿Quieren comprar esta cosa? Bueno, pues le damos aquí a Dios, espíritu de Zetus. Perfecto, gracias por tu cobra. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya está. Onko dice, ponte la máscara cuando la luna brille intensamente. En las encantadas llanuras de Eidolon. Y tú podrás hacer eso. O podrías tomarte el día, tirar esa máscara al lago. Oh, lo siento, Onko. La perdimos. Me agrada este personaje. Miren, miren. Qué felicidad. Qué felicidad. Esperen, quiero ver qué más tiene para... Ah, miren. Esta no se pierde, se queda ahí. Esta sería interesante. ¿Está en la máscara de la madre? No, qué madre. Esta madre... Madre desnaturalizada es lo que es. ¿Cómo nos abandona? Es que ya perdió la cuenta. ¿Cuántas veces nos ha dejado esta señora? Pero bueno, bueno. Vamos a continuar con esto. Es que yo no tengo que... Yo no sé qué hacer. A ver. La máscara, si no me equivoco, es para el operador. Entonces, según lo que estoy entendiendo, tenemos que venir de noche a las llanuras con la máscara equipada. Muy bien. Ahora, ¿cómo se equipa la máscara? Eso, no tengo la menor idea. Operador, tal vez. Operador, apariencia, tal vez. Puede ser. No estoy seguro. Tal vez en accesorios facial... No, esto no es. Esto no es. Ahoricu... No, tampoco es. Es que no sé qué es. Capucha Asarim. Esto tal vez es. Aquí está, aquí está. Máscara del desaparecido. ¿Me la he puesto? Póngame el equipo. Así ya estamos con... Pero, ¿por qué no? Ah, aquí, esperen. Ah, ya, 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 ya. Perfecto. Entonces, si vamos así, pues sí. ¿Ya no? Ahí está, perfecto. Ya estamos con la máscara. Pero lo malo... Lo malo es que es de día, ¿verdad? Sí, sí, es que es después de noche. No, no es de día por donde lo mires. A ver, ¿dónde estoy yo? Yo siempre me pierdo. A ver... Tenemos que ir... Para allá, ¿verdad? Muy bien. Vamos para allá un segundito. No, digo... Me gusta más ir con el Warframe. Vamos a ver. Esto, pues... Pues es de día, pero de todas maneras vamos a entrar. Y vamos a esperar hasta que sea de noche. Vamos. Cuando sea de noche, pues saco a mi operador y ya veremos qué es lo que sucede. Muy bien, ya estamos aquí. Y sí, es de día. Noche en una hora. Ay, Dios mío. Una hora tengo que esperar. No. Pero bueno, ya que estamos aquí, lo que voy a hacer es ponerme esto. ¿Y dónde están los bichitos? ¿Dónde están los bichitos? ¿Y los bichitos? Ah, no, no. Están por allá, seguro. ¿Y los bichitos? ¿Dónde? ¿Dónde están los bichos? Dios mío. ¿Bichos? ¿Bichos? Ahí están, ahí están. Ya los vi, ya los vi. Ahí están. Miren, 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 miren. Vamos uno. Vamos dos. No te vayas, no te vayas. Le di, le di, le di. Ahora cae, ahora cae, ahora cae. ¿No cayó? Ni modo. A esperar una hora, se ha dicho, chicos. Yo me voy a poner por aquí. Me voy a esconder aquí. Y en una hora regreso. Muy bien, chicos. Por fin es de noche. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sacar a nuestro operador? Asumo que sí. ¿Y ahora qué? Hola. ¿Hay alguien por acá? ¿Ves que no veo a nadie? ¿Hay que buscar alguna señal en específico? Espérense. Creo que he escuchado algo por ahí. ¿Y qué es eso? Ah, no, es una planta. Ah, son los ratones. Espérense, espérense. Lo que voy a hacer un ratito. Vamos a hacer unas pequeñas capturas por acá. Así nos ganamos unos puntitos. Toma y... Toma. Y otro, otro, otro. No te vayas. Listo. Ya está. Perfecto. Y con esto nos ganamos un par de puntitos para la reputación. Perfecto. Y 400 captura perfecta. Claro que sí. Y el otro también. Perfecta. Y ahora sí que sí. ¿Dónde está lo que tenemos que buscar? Ya es de noche. Estoy aquí. ¿Hay luna? Bueno. Ahí asumo que está la luna. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que no me dice nada. Ah, no, no. Mira, mira, mira. Allí está, ahí está, ahí está. ¿Me señala por allá? Claro, claro, claro. Control de plagas. No, no control de plagas, no. Acá. Muy bien. Acabo de ver algo aquí en el mapa. ¿Es esto? ¿Por qué no salta? No, no salta, pues. No salta, pues. No salta. Es acá donde tengo... ¿Qué? Oh, está funcionando. ¿Pero qué está funcionando? No, hay vuelta atrás. Mira, mira, mira. Ahí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo? No. No. No debería ser esto, pero... Vamos a darle. Una nueva amenaza se avecina. ¿Completado? ¿Completado? ¿Por qué recuerdo esto? Dicen, la tierra aquí. Un calor insoportable llena de rarezas. Aquí es donde Gaara venció al consciente. Oh, Gaara. Entonces, donde su esencia cayó al suelo, atrapada entre mundos sin forma. Quería salir. Al salir la luna, sus... ¿Qué dices? Sus arcillos fantasmas emergían, buscando reformarse, buscando... ¿Regresar? ¿Y este? ¿Este era el guardián? ¿Guardián? Un warfarin. Como un sueño repitiéndose, dice. Hasta que el guardián desapareció, dice. Uy, el Unum está dentro de él. Ella te ordena que busques las partes y las construyas. Que como si tuviera tiempo para esto, dice. Tengo un negocio que atender. Claro, me más preocupaba por sus máscaras que por otra cosa. Unko dice que... Bueno, no puede leer eso. Tal vez deberías hablar con Konzu. Ok, asumo que esto... Pues ya está. ¿Saben? He estado esperando una hora para esto. Yo esperaba algo más épico, una batalla. Pero bueno. Ya está. Nos cambiamos. Sacamos a nuestra mesita bonita. Y nos vamos para... Era para allá, ¿verdad? Sí, para allá. Bueno, chicos. Tenemos que hablar con Konzu. Así que pues nada. Vámonos para allá. Muy bien. Ya estamos aquí. ¿Dónde está mi compañero querido Konzu? Está por acá. Aquí está. Konzu, Konzu, Konzu. Con este era verdad. ¿Era con Konzu con quien teníamos que hablar? ¿Contratos tal vez? No, no. No hay nada. Por acá. Rescata al Ghul Desertor. Purga un masivo cementerio. No, no era ninguno de estos. Muy bien, chicos. Ya estamos aquí. Así que vamos a revisar esto de la misión. A ver un momentito. Dice por acá. Construye un componente de Revenant. Revenant. Componente de Revenant. ¿Se refiría a algo de sus partes para crearlo? Debe ser eso. No sé qué otra cosa podría ser. ¿Saben? Cuando hacíamos las misiones aquí de Konzu, a veces nos caía uno que otro plano de Revenant. Si no me equivoco. Así que vamos a entrar por acá. Y vamos a ir a ver con suerte. Y ya están listos para construir. Así que vamos a ir directamente por acá. Inaros. Mesa donde hay algo de Revenant. Ay, Dios mío. Esto va a tardar. Pero no. Titania. Sistemas de Titana. Revenant. Muy bien. Tenemos los sistemas de Revenant. Tres espíritus de Zetos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío con los espíritus. Bueno. Adiós AMP. Pues nada. Voy a crear esto. Y esto va a estar en 12 horas, chicos. En 12 horas nos vemos. No. Ni modo. No hay de otra. Y no pienso acelerar el proceso. Así que, chicos. Por acá vamos a dejar el capítulo de 10. Espero que les haya gustado. Ya sea, en cualquier duda, cualquier sugerencia. Dejen así en comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.